No necesito más de nada Ahora que Me iluminó tu amor eterno Fuera y dentro Créeme esta vez Créeme por qué Créeme y verás No acabará más Tengo un deseo escrito en alto Dentro de mí Mis pensamientos no dependen de mi cuerpo Créeme esta vez Créeme por qué Me haría tanto ahora Ya lo sé Hay gran espacio y tú y yo Cielo abierto que ya Nos encierran los dos Pues sabemos lo que es necesidad Víveme sin miedo ahora Que sea una vida, sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo Te ruego Víveme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Y te transformas en un cuadro Dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y cansada Créeme esta vez Créeme por qué Créeme por qué Me haría daño ahora Ya lo sé Si Entré en mi realidad Hoy yo tengo algo más Que jamás tuve ayer Necesitas vivirme un poco más Víveme sin miedo ahora Que sea una vida, sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo Te ruego Víveme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Has abierto en mí La fantasía Me esperan días y una ilimitadilla Es tu guión La vida mía Me enfocas Me enfocas Me dirigis Pones las ideas Víveme sin miedo ahora Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y tu mal sentido Y siente lo que llevo dentro Deja la apariencia y tu mal sentido 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 Deja la apariencia y tu mal sentido